Bueno, yo soy María José Oviedo, estoy de directora del Colegio Miralvalle de Plasencia, como hemos dicho, en Cáceres, y la verdad es que el proyecto COMPAS es una oportunidad para nuestro centro impresionante. Nos está provocando reflexiones sobre nuestra práctica docente, que la verdad es que creemos, allí creemos en nuestro claustro, que no hubiéramos llegado por sí solos o que hubiéramos tardado y llegado por la propia evolución del centro. Las competencias básicas creo que es una necesidad para nuestro alumnado, pero a la vez nos está volviendo más profesionales. Vamos adquiriendo conocimiento y competencias propias docentes que antes o las teníamos o no éramos pocientes de que las teníamos. Nosotros trabajábamos por proyectos, teníamos ya consolidado en el centro desde la biblioteca escolar, un proyecto documental que hacíamos todo el centro desde tres años antes de esto, y la oportunidad de programar por competencias básicas, al conocer las unidades didácticas integradas, nos llevó a que ese proyecto documental lo adaptáramos a la forma de programación que estábamos aprendiendo aquí. Entonces, cada curso elegimos un tema entre todo el claustro, lo consensuamos, no ha habido problema ninguno en la elección de temas, nunca, ningún curso, y a raíz de ese tema, cada nivel, el equipo de nivel de profesorado, pues elige una unidad didáctica a desarrollar sobre este tema. En concreto, por ejemplo, este año estamos desarrollando el tema un cole de cine, porque vamos a trabajar en cine, en las nuevas tecnologías, y cada nivel ha desarrollado una tarea, una unidad didáctica. Hay unidades didácticas que engloban varias tareas y hay unidades didácticas que simplemente es una tarea. Estamos elaborando y diseñando cortos con el alumnado, estamos elaborando monografías sobre las películas favoritas, fichas técnicas, estamos elaborando muchas tareas. Estamos trabajando también en la aula de música, la música de distintas películas, hemos elaborado una tarea muy novedosa que creo yo que merece la pena destacar, pues hemos elaborado las pautas de convivencia de las zonas comunes del centro con carteleras de cine. La verdad es que, bueno, estamos entusiasmados y la unidad didáctica, en definitiva, lo que nos está provocando en el centro es un cambio metodológico casi sin sentirlo, casi sin darnos cuenta. Somos conscientes de que tenemos que tener en cuenta los indicadores, los objetivos didácticos son los indicadores de evaluación, somos conscientes de que tenemos que trabajar distintos tipos de contenidos, integrándolos todos, los distintos tipos, distintos tipos de pensamiento, porque somos conscientes ya de que las tareas, que nos jugamos todos en el tipo de experiencias que proponemos a nuestro alumnado, en las tareas que proponemos, que no solo pueden ser ejercicios de actividades, que tienen que ser realmente tareas contextualizadas, que les lleve al desarrollo de las competencias básicas. Somos también conscientes de que no podemos trabajar solamente en el escenario del grupo clase, que nuestro alumnado, nuestras prácticas se tienen que abrir al exterior y tenemos que utilizar distintos espacios, distintos escenarios, que tenemos que utilizar también distintas metodologías, que la enseñanza directa está muy bien, pero para un determinado tipo de actividad, pero que también las metodologías cooperativas son importantes. Entonces, hay que combinarlas todas, todas son válidas, porque no se trata de que lo que hacíamos hasta ahora no vale, sino que tenemos que integrar lo que estamos aprendiendo en lo que hacíamos hasta ahora, que también valía. Y también, sobre todo, en nuestro centro, que es un aspecto deficitario, estamos avanzando mucho, por lo menos ahora de manera teórica, pensamos que pronto en la práctica, en el tema de la evaluación, ¿vale? De evaluación a partir de indicadores, con distintos instrumentos, en hacer una sesión de evaluación más técnica y no solo hacer sobre criterios más o menos subjetivos y evaluar de una manera holística, sino con criterios técnicos. Yo creo que todo eso es lo que nos está provocando y que la UDI es un descubrimiento, bueno, sensacional. Que todavía no es un hábito docente, pues claro, estamos en camino y estamos aprendiendo y cada curso nos planteamos ir profundizando más, ¿vale? Yo les digo a los compañeros que de momento, pues necesitamos el recetario, necesitamos las chuletas de cómo se hace una UDI y necesitamos todo esto del mapa curricular y demás, hasta que lo interioricemos y se llegue a convertir en un hábito docente, pero que estamos en camino.